Por otro lado, la bebida de catnap, además de causar los efectos anteriormente mencionados, puede funcionar como somnífero y luego producir fuertes pesadillas si la consumes de noche. Si juegas con esta bebida, te borraremos la sonrisa. Buenas horas. ¡Hola, hola, kitty cats! ¿Cómo están? Por aquí Anika y bienvenidos a un nuevo video. Y mis kitty cats, bienvenidos a otro de estos videos locos en los que probamos bebidas misteriosas de la Deep Web. Así es, desde la última vez en la que probamos la bebida misteriosa de Digital Circus, yo me prometí a mí misma que mejor no hacía más videos de este tipo. Pero luego me volví a meter en esta página en la que compré la bebida misteriosa anterior y me di cuenta de que estaban ofreciendo una bebida misteriosa de los Smiling Critters, que son las criaturas o los personajes nuevos de Poppy Playtime 3. ¿Ustedes creen que yo, Anika, sabiendo ustedes cómo soy, me iba a resistir a eso? O sea, era humanamente imposible. Y sí, yo sé que muchos de ustedes quedaron demasiado preocupados con el video de Digital Circus y estaban como que, Ani, ¿qué te pasó? Por favor, no lo tomes, no lo pruebes. Y yo lo probé y salió mal. Y ahorita probablemente también estén preocupados por mí, pero bueno, yo espero que esto no sea tan fuerte como el anterior, que sea más leve. O que nos toque una bebida que sea inofensiva, si es el caso. Para los que no lo saben, para ponerlos en contexto, Poppy Playtime capítulo 3 salió hace relativamente poco y se hizo súper viral porque los personajes son muy llamativos y muy, pero muy aterradores. Digamos que esta vez el capítulo lo protagoniza unas criaturas llamadas las Smiling Critters, que se las voy a estar dejando en pantalla para que vean cuáles son. La historia de Poppy Playtime 3 va básicamente de que dentro del mismo lugar en el que estaba la fábrica de juguetes, también había un orfanato. Y dentro de este orfanato había un niño llamado Theodore Granville, el cual era sumamente juguetón, sumamente travieso. De estos niños que no se portan tan bien, pero es por cosas de niños, por así decirlo. Resulta que Theodore tenía algo muy particular de entre todos los demás niños y es que aunque parecía normal, él decía tener un amigo imaginario secreto al que llamaba el prototipo. El prototipo, para los que no lo saben, es como esta mano mecánica que aparece en varios capítulos de Poppy Playtime y de repente pues se lleva a diferentes personajes, como fue el caso de Mommy Lonlex, que después de que ya lleva el prototipo y se la lleva. Básicamente se descubre que el prototipo era el amigo imaginario de Theodore por los dibujos que él hacía en los que aparecía una mano mecánica debajo de su cama y él se planteaba como un personaje morado. Ya por ahí se pueden imaginar por dónde va la cosa. Resulta ser que en una de esas el prototipo le dice a Theodore que aproveche algo así como una falla eléctrica para que todo el sistema de protección del orfanato se cayera y los huérfanos pudiesen escapar de allí. Theodore lo hace y cuando lo intenta se electrocuta para poder resumirles el cuento y otros huérfanos escapan, pero él queda en un estado tan grave que se lo tienen que llevar a los científicos del orfanato para que lo revisen porque había sido electrocutado y si no lo ayudaban pues terminaba muy mal. Así fue como perdió su oportunidad de escapar con el grupo de los niños que logró escapar del orfanato. A partir de allí Theodore queda tan mal que los científicos toman la decisión de que van a crear al personaje de Catnap utilizando a Theodore. Así que sí, Catnap es nada más y nada menos que un niño. Un niño que fue utilizado para un experimento científico horrible. Resulta ser que convierten a Theodore en este gato que tenía una especie de humo, vapor, no sé cómo llamarlo, de color rojo que estaba basado en la flor de la amapola. Aparentemente este humo era utilizado por Catnap para hacer dormir a los niños del orfanato. Su misión era básicamente mantener el orden y la seguridad en el orfanato para que ese episodio que había sucedido por su propia culpa no se volviera a repetir con ninguno de los otros niños. Resulta ser que se transforma en Catnap, pero Catnap sigue adorando al prototipo, a este animal imaginario que antes tenían, hasta que lo vuelve su religión y todo se escapa de control. El humo se volvió malo para los niños del orfanato, era nocivo porque no solo generaba que ellos durmieran, sino que les generaban pesadillas horribles. Para este tiempo entonces sacan el peluche de todos los Smiling Creators y una vez que los sacan a la venta y la gente los empieza a comprar, empiezan a salir todas las noticias que otra vez un muñeco de la fábrica de Poppy Playtime estaba causando disturbios. Porque estos peluches al lanzar por la boca y por esa sonrisa tan macabra el aroma de la amapola le causaban a los niños pesadillas e incluso otro tipo de cosas malas. Entonces tuvieron que descontinuar los juguetes de Smiling Creators y ya no se pudieron vender más nunca. Juguetes que estaban basados en el cutnap real. Finalmente el cutnap pues pierde el control, todos los demás Smiling Creators terminan muy mal y allí es cuando empieza el juego de Poppy Playtime 3 que si quieren saber cómo se desarrolla y cómo es el final de cutnap pues tienen que jugarlo. Pero bueno, lo importante es que ya cumplí con darles el contexto de la historia de cutnap para que ustedes conozcan a este personaje. Ya los Smiling Creators un poquito más y sepan de qué se trata, son unos muñecos sonrientes. Básicamente los otros Smiling Creators eran niños mal portados que cutnap venía con su aroma y los dormía y los tranquilizaba. Por eso es que el juguete al principio sí se vendió. Así que se podría decir que los otros muñecos de Smiling Creators son los mal portados y cutnap es el que los calmaba, pero realmente eso salió mal. Ok, ahora sí, vámonos con la materia de la bebida. Por acá me llegó las instrucciones de la bebida. Vamos a leerlas antes porque literal lo dice aquí que tengo que leer las instrucciones antes de cualquier cosa con la bebida. Así que vamos a leerlas. Las instrucciones dicen Esta bebida no tiene nada que ver con los creadores originales de Poppy Playtime. Fue creada bajo los términos de la web oscura. Por lo tanto, dice lo mismo que dice la bebida de Digital Circle porque así empieza la otra también. 1. No abres la caja sin antes leer todas las instrucciones. Hay una razón por la que están pegadas a la caja. Por lo menos la estamos leyendo antes, pero ya saqué la bebida de la caja así que ahí fallé. Esta bebida contiene altas dosis de productos no verificados. Si la consumes, es a tu propio riesgo. Esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. 3. Te recomendamos leer los comentarios sobre las experiencias de otros usuarios antes de hacer cualquier cosa. Bueno, esto sí lo hice y los comentarios eran todos muy malos. Eran todos muy terribles, pero bueno, de equis. Vamos a pensar que a nosotros no nos va a pasar nada. 4. No recomiendes a otros usuarios consumir esta bebida. Eso te haría responsable de lo que sea que pueda sucederle. No se los recomiendo. Ya se los estoy diciendo. 5. En esta versión de la Smiling Drink, se llama Smiling Drink, o bebida sonriente, ofrecemos las siguientes opciones al azar. Ya yo sé cuál me tocó, porque ya lo dije. Número 1. Si te toca azul, es la bebida de Bubba Fun con sabor a hierba de limón. No me gusta el limón. Si te toca naranja, es la bebida de Dog Day con sabor a vainilla. Ay, Dios mío, esto es lo mejor que me podría pasar. Si te toca amarillo, es la bebida de Kicking Chicken con sabor a yang, yang, yang o flor de cananga. No sé qué es flor de cananga, pero eso no debe salir bien. Si te toca verde, es la bebida de Hoppy Hopscotch con sabor a minta. Si te toca rosa, es la bebida de Piggy Piggy con sabor ácido. Ese podría pasarlo también. Si te toca rojo, es la bebida Bobby Bear Hook con sabor a rosas. Eso debe saber a mata. Si te toca blanco, es la bebida Crafty Corn con sabor a jazmín. Y por último, si te toca morado, es la bebida de Catnap con sabor a amapola o lavanda. O sea, yo voy a tomar algo con sabor a jabón si me toca el de Catnap. Con todas las bebidas, excepto la de Catnap, ocurre lo mismo. Al beberla, corres el riesgo de que tiña tu lengua del color de la bebida. Si no la colorea, estás a salvo. Pero si sí lo hace, tu lengua podría hincharse hasta que ya no puedas hablar. Por otro lado, la bebida de Catnap, además de causar los efectos anteriormente mencionados, puede funcionar como somnífero y luego producir fuertes pesadillas si la consumes de noche. Si juegas con esta bebida, te borraremos la sonrisa. Buena suerte. Ok, ahora les doy la buena noticia de que la bebida que nos tocó, la de Catnap. Comiquísimo. Lindo, lindo, de verdad. Hermoso. Esta vez no trajimos el rosado, ni el azul, ni nada por el estilo. Por acá les muestro. La bebida es, como ya lo leímos, de color morado. Huele como a flor. No huele a jabón, menos mal. Me parece que está bien pensada. Es bastante obvio quién te toca porque está puesto en el inicio de la bebida. Acá está la tapa. El frasco es del tamaño del personaje. O sea, me parece que está demasiado original. Me gustó muchísimo. No significa que no esté nerviosa porque nerviosa estoy y bastante. Pero bueno, ahí dice lo de teñir tu lengua. Dice que si tiñe tu lengua te tienes que preocupar y si no tiñe tu lengua no. Pero la de Catnap dice que te causa sueño y que te causa pesadillas. Así no te tiña la lengua. O al menos eso es lo que yo entendí. Entonces, bueno, de todas, todas, bueno, estoy corriendo el riesgo de dormirme. Al menos no estoy corriendo el riesgo de alucinar, de vomitar. O de tener que ir corriendo al médico como me pasó con la de Digital Circus. Así que bueno, yo digo que vamos a probarla ya a ver qué pasa. Ok, Geeky Cats. Yo sé que ustedes, probablemente algunos, se quedaron con las ganas de que yo me tomara completa la bebida de Digital Circus. Así que con la bebida de Catnap, con la bebida de Poppy Playtime, mejor dicho, lo voy a tomar todo. Así que vamos a ver qué pasa. Aquí voy. No sabe tan mal. Sí tiene como un toque como de mata. Como de mata. Como de flor. Pero al mismo tiempo es bastante, bastante dulce. Ok, Geeky Cats. Después de un buen rato, ya me tomé toda la bebida. Ahora solo falta ver qué efectos tiene. A ver. ¿Ustedes ven algo? Yo creo que no me pintó la lengua, ¿verdad? No, yo veo mi lengua. La veo del mismo color de siempre. Así que yo creo que podríamos estar fuera de peligro. Aún así voy a apagar 30 minutos la cámara. Y en media hora les digo cómo me siento después de haberme tomado toda la bebida de Catnap. Así que ya vuelvo. Kitty Cats, tengo demasiado sueño. O sea, me siento como si me hubiese tomado un antialérgico y me hubiese, o mejor dicho, 10 antialérgicos y me hubiese dado un sueño de esos que te dan los medicamentos. O sea, estoy mariada del sueño, literal. Estoy casi que, casi que ni termino el video. Yo creo que me voy a ir a acostar a ver cómo me siento y les reporto. Pero tengo demasiado sueño, demasiado. O sea, esta bebida de verdad sueño. Yo pensaba que era un mito, pero cansa un buen. Voy a acostarme un ratito y mañana, o no sé, mañana, yo les aviso cómo me siento. Yo veo cómo cierro el video. Los amo. Kitty Cats, que les cuento que me recosté, agarré el celular, me puse a verlo un rato, me puse a ver TikTok. Y de repente me quedé dormida, pero me quedé dormida así, tiesa. Ni siquiera me moví. Así como me dormí, boca arriba, me desperté. Y me desperté porque tuve una pesadilla tan horrible. O sea, es que no se imaginan. Y dormí 20 minutos y en esos 20 minutos fue que tuve la pesadilla, que es lo peor. O sea, y soñé que estaba en un orfanato y que el muñeco este morado me estaba persiguiendo. O sea, yo de verdad no sé si ustedes me puedan creer esto. Porque es que ni yo me lo creo. Pero sí tuve una pesadilla con exactamente el tema de la historia de Catnap después de haberme tomado la bebida que dicen que causa pesadilla. O sea, yo no sé si es que yo me sugestioné. Yo no sé si es que yo misma me lo metí tanto en la cabeza y como que lo repetí tanto para el video que de alguna u otra forma yo misma creé la pesadilla. Porque a veces eso pasa que uno sueña con lo que uno vio en el día. No sé si esto es real o no, pero de que tiene efectos, tiene efectos porque el sueño medio es horrible. No les recomiendo para nada que prueben ninguna de estas bebidas ni que accedan a ninguna de estas páginas. Porque ya me he dado cuenta que todos los efectos que hice en las instrucciones son reales. Así que nada, Kirikats, yo me voy a desmaquillar, me voy a quitar todo porque así como me acosté así quedé. Y voy a seguir descansando a ver si se me pasa el malestar de sueño horrible que tengo. Los amo mucho y nos vemos en un siguiente video. Déjenme su like allá abajito si quieren que probemos más bebidas de este tipo. Y no olviden suscribirse antes de irse de este video a cualquier otro. Ya ni sé qué estoy diciendo. Los amo. Bye. Bye.